Andando por Buenos Aires Y un cunumi que pateaba Tu hizo cumbia o que se yo Lo único que vi Un montón de allí Que gritaban juntos Chiri, chiri Penáñame, buile, grita y nomás Toqué un chamameo, lo vio a plañar Uno me agarró, me quiso empujar Vino un flequiliudo y me quiso pegar Entré a corcoviar, saqué mi facón Y se reparramos de esos flor y flor Enseguida allí cayó Todita la autoridad Y mi lomo castigó Y hasta preso fui a parar Pero qué importa, chamigo Si en calabozo dormí Lo cierto que hice bochinche Y al baile lo desasí Lo único que vi Un montón allí Que gritaban juntos Chiri, chiri Penáñame, buile, grita y nomás Toqué un chamameo, lo vio a plañar Uno me agarró, me quiso empujar Vino un flequiliudo y me quiso pegar Entré a corcoviar, saqué mi facón Y se reparramos de esos flor y flor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!